Mi mayor bendición. Ey, ey, esta es para ti, hijo, mi gran Ismael. Desde los quince, lo había pensado, lo había proyectado y sí, lo había soñado, que después de los treinta, sería papá del hijo anhelado. Dios me dio la preparación para sentirte en mi corazón. Fue así que conocí a Laura Tobón y juntos esperamos mi mayor bendición. Ese eres tú, Ismael Enao Tobón. Quiero que sepas que la vida es para valientes y soñadores, que nunca te des por vencido, aunque estés en las peores. Por siempre quiero estar contigo y más que un papá, ser tu mejor amigo. Eres el mejor regalo del Creador, que ha sido mi compañía y salvador. Quiero guiarte y acompañarte en las buenas y en las malas, para que nunca deje las ganas de ser cada día mejor humano, para que no te sueltes de mi mano. Por siempre quiero estar contigo y más que un papá, ser tu mejor amigo. Por siempre quiero estar contigo y más que un papá, ser tu mejor amigo. Ismael Enao Tobón, por siempre estarás en mi mente y corazón, y de seguro serás un campeón. Quiero que sepas que la vida es para valientes y soñadores, que nunca te des por vencido, aunque estés en las peores. Eres el mejor regalo del Creador, que ha sido mi compañía y salvador. Quiero guiarte y acompañarte en las buenas y en las malas, para que nunca deje las ganas de ser cada día mejor humano, para que no te sueltes de mi mano. Por siempre quiero estar contigo y más que un papá, ser tu mejor amigo. Por siempre quiero estar contigo y más que un papá, ser tu mejor amigo. Ismael Enao Tobón, por siempre estarás en mi mente y corazón, y de seguro serás un campeón.